Me platicó que anduvo de mormón. ¿Mormón? ¿Cómo le dicen? Así es. Aguas frescas. ¿La cagué o...? No, no, no. Está bien, está bien. ¿Cuánto tiempo anduvo de eso? Explíquenle qué es ser un mormón a la plebada que no sabe. Ok. De misionero. Misionero. De elder. Ajá. ¿Qué es? Es una persona que dedica dos años de su vida. Al servicio de Dios. Entonces, me tocó a mí prestar un servicio de dos años. ¿Son dos años nomás? ¿O si quieres más, más? No, dos años, nada más. ¿Y es una religión o qué es? Sí, es una religión. Se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Díos. Y le llaman, nos llaman, por lo regular nos llaman mormones. Mormones. Es que existen muchas dudas ahí, oiga. Sí. Que a lo mejor no sé si quieran contestarnos. Pues, ¿qué te parece si lo dejamos para otro podcast? Ay. Es algo muy interesante, la verdad. Una entradita, una entradita. Ese tema es algo muy importante porque son cosas de Dios. Y con las cosas de Dios, pues, a veces no se juega. Y tengo una experiencia bien pasada de lanza. Pasada de lanza que a lo mejor pueden decir que pueden ser brujerías, o puede ser el manto de Dios, pero... Ni una entradita no va a dar. Es algo chilo. La neta. Así como dicen, así como existen los sacerdotes. Mi respeto para todo, no todas las religiones, ¿no? Pero hay ocasiones que las religiones atacan sin saber a quién, ¿no? Igual de predicar bien la palabra de Dios, es como un pleito. Entonces... Como un debate entre ellos. Como un debate entre ellos, pues. Y las cosas de Dios no es así. Entonces, yo puedo explicar. Ay, mierda. Un poquito acerca de eso. ¿Y por qué no otro? ¿Y por qué no? ¿Eh? ¿Eh? ¿O cómo? Porque es un tema chilo. ¿Está bien extenso, va? Sí, es algo intenso. Entonces... Bueno, lo vamos a esperar aquí con la segunda parte, pero con ese tema, ¿no? Sí, está... Para que no me... No, está bien. No me saque la punta. Mencionamos cerca un poquito de eso. Ok. Y les voy a hacer una parte bien chila, un ejercicio. Ah, remachos. Donde van a estar... Está chilo. Está chilo. Ahorita continuamos con esto del AM Promotion. Ok. Muy bien. Entonces, pasa esto del Coyote. Cuénteme una experiencia, oiga, pero de un artista que usted haya traído. Que lamentablemente... Me ha contado varias, entre ellas. No me acuerdo bien. Pero hay una allí que lo marcó mucho porque me lo estaba contando usted y... Se le miraba, compa, que... Sí, pues más que nada... Y hace poco acabo de hablar con él. Y, pues, lo considero como mi carnal. La neta, lo quiero, lo quiero mucho porque yo no tengo hermanos, pues yo tengo... Son cuatro hermanas. Le mando un saludo a mis hermanas que siempre están al cien conmigo. Ánimo. Y, pues, yo este vato... Pues yo de morrillo... Yo iba pasando una vez... Iba pasando yo por... Por un lugar donde estaba ensayando unos músicos. Y, pues, yo, pues... La ilusión de la música fue otra vez. Este morro tenía como... Ponle que tenía unos 12 años y estaba tocando la batería. Tocando la batería. Y yo, pues, bien piñado, pues, dije... Qué chilo que lo dejen tocar un instrumento, decía yo. Y, pues, como pude, ahí me le fui pegando. Y, pues, también estaba ahí morrillo. Tenía como 11 años, yo creo ya. Y me hice amigo de él. Y, pues, ¿de dónde era? Nos puso hoy de estar de un pueblito como de un ranchito. De ahí del Dorado, del Cuervo se llama. Y había pura terracería, pura piedra. Me acuerdo... Un polvaderón, ¿no? Machín. Pues, vas a creer, aquí me voy a descubrir solo. Pues, a como... Casi mi nombre de mis papás siempre estaban como ocupados en la taquería. Y yo a veces pedía un permisito que iba a hacer una tarea o algo, pero, pues, no me la creían a veces. Y una vez, pues, me iba yo hasta allá, hasta el Cuervo en bicicleta. Yo iba a ir morrillo. Pero yo me iba con este porque, pues, le gustaba la música. Y, pues, era raro que a un niño, pues, plebe, le gustara también la música como a mí. Y, pues, con este canijo empecé a crecer con él. Empezamos, nos hicimos amigos machín. 12, 13, 14, 15 años. O sea, fuimos creciendo como amigos, pues. Pero empezó el modo de que yo le decía que cantara. Y este no quería cantar. A mí me dijo, no, no, no quiero cantar, me decía. Sí, le decía yo, canta bien perro, le decía yo, canta, canta, le decía yo. Y teníamos 14 años, ¿me acuerdo? 14, 15 años. Y así fuimos, fui creciendo con él y hasta que se animó a cantar. Me acuerdo que cantó la canción, la de Sueña, de Intocable. No, pues, la cantó bien chila. Y tocaba la guitarra allá. Y, pues, empezamos ahí con él. Le mando un saludo a mi compa Franklin. Franklin Valenzuela. El perrón.